¿Sabes quiénes son? Don Cilíos de Calumnia Y... ¡Son Tarento y Sol! A Marisol le gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia Ay, qué bonita se ve bailando 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 Y... ¡Mueve sus cadenas que suave se menean! ¡Mueve sus cadenas que suave se menean! ¡Mueve esa brosura que tiene su figura! ¡Mueve esa brosura que tiene su figura! A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar El ritmo singular, el ritmo de la cumbia ¡Mueve esa brosura que tiene su figura! A Marisol le gusta bailar 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 El ritmo singular, el ritmo de la cumbia A Marisol le gusta bailar Ay que bonita se ve bailando Ay, qué bonita se ve bailando, ay, qué bonita se ve bailando Mueve sus caderas, que suave se menean, mueve sus caderas, que suave se menean Con mucha sabrosura, que cuenta su figura, con mucha sabrosura, que cuenta su figura A Marisol le gusta bailar, a Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia A Marisol le gusta bailar, a Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar, el ritmo singular, el ritmo de la cumbia A Marisol le gusta bailar, el ritmo de la cumbia A Marisol le gusta bailar, el ritmo de la cumbia